Luis Ángel Olivera Morante Producciones presenta Luis Ángel Olivera Morante Producciones Luis Ángel Olivera Morante Producciones Luis Ángel Olivera Morante Producciones Resident Evil 4 Resident Evil 4 Wait angen Welcome Got a selection of... Come back anytime ¡Follow me! ¡Follow me! ¡Morirés vivir, morirés vivir, morirés vivir! ¡Morirés vivir, morirés vivir! ¡Aí está! ¡Mátaló! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡San! ¡Quiero matar! Ya es hora de Asplastar. ¡Morirás! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puede! 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 ¡Follow me! ¡Puede! ¡Puede! ¡Mátalo! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Wait! ¡Follow me! ¡Suscríbete! 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 ¡Follow me! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te preocupes, Ashley! ¡Estoy viniendo para ti! ¡No te preocupes, Ashley! ¡No te preocupes, Ashley! ¡Ah! So she fell into one of our wonderful traps. We'll make sure we find her. Don't you worry about her. Oh, yes. I let our miserable insects out for some exercise down in the sewer. Thanks. That should keep me company, because boredom kills me. I look forward to our next encounter. In another life. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 what a pleasant surprise but I'm afraid it's Ashley we need not you know Mr. Kennedy if you don't need me ¡Suscríbete al canal, viejo hermano! ¿Te dijiste viejo hermano, Mr. Kennedy? Puede que sea una sorpresa, pero solo soy 20 años. Así que eres solo como todos los demás, el papá de los parásitos? ¡Suramente no crees que soy el mismo que esos ganados disminuidos! Los parásitos, las plagas, son escravos a mi voluntad. ¡Tengo control absoluto! ¡Suscríbete al canal! ¡No me da una mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Oh, no te espero! ¡Oh! ¡Me Jugo! ¡Qué presented! ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Mátalo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Mr. Kennedy... ...still alive, I see. So... ...do you like my garden? I see you've managed to work in a little of your twisted taste here, too. Sagacious as I am, even I get lost here sometimes. Even if it takes your whole life, you'll never get out. Do you know that no one dies without a cause? You will satisfy the stomachs of my cute pets. Now, if you'll excuse me, I have to tie up a few loose ends. Like chasing down a couple of rats. Two rats? If one's Lewis, who's the other? Huh, they're an intruder besides me? I see. ... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Luis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Luis! ¡Suscríbete al canal! ¡Luis! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ha 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 ha! You're nothing but an extra in my script, so don't get too carried away. Your biggest scene is over. I don't ever remember being a part of your crappy script. Well then, why don't you show me what a first class script is like, through your own actions. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Follow me! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 I wonder if you can see me, Mr. Kennedy. If you even scratch her, I'll break your bones. First, we shall see if you can make it this far. I'll be waiting. Shit! Allí están. CREATE FROM murder STILL STILL SOFT , THE STILL CREATE PARTS TRANSFORMATES TEMANA O ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mátalo! 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 Nia! Meifier., ¡Mátalo! ¡Mátalo! Lo Soloあと So maybe you have nine lives but it doesn't matter now, Mr. Kennedy. I've sent my right hand to dispose of you. Your right hand comes off? Hmm, say whatever you please. Die, you worm! Die, 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 die. ¡Suscríbete! 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 ...It seems that Salazar is having difficulty taming the American pig. Salazar had his chance. Krauser, go get a girl! Oh, and, uh... Dispose of the swine while you're at it? Considera que se ha terminado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un forastero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te voy a hacer picadillo. ¡Está en la trampa! ¡Suscríbete al canal! ¡Un forastero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Cortes! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 So nice you could join us, Mr. Scott Kennedy You again The sacred rite that's about to begin at this tower shall endow the girl with magnificent power She will join us, become one of us This is no ritual, it's terrorism Isn't that a popular word these days? No te preocupes, estamos preparados un ritual especial para ti. ¡Stop! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Allí están! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Need a ride, handsome? Okay. ¡Suscríbete! 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 ¡Someyrí basura escribe! ¡Pscríbete! ¡No está, Lucas! ¡Gracias, Mauricio laboratoria hace disparar! Take out anything that might interfere with our plans. ¡Un palacio! ¡Eso es la mierda! 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 Resident Evil 4 Resident Evil 4